Ahora dicen mucho que mi hija debe ser la hija de Lucero y de Sergio Andrade, pero pues entonces mi hija tendría que tener 40 años, porque mi hermana tiene 53, y si hace 40 años no ha vuelto a ver a este personaje, pues mi hija tendría que tener 40, y tiene 26 años. Pero son comentarios que ni para qué pelearlo, o sea, son muy evidentes, y no. ¿Crees que Sergio sí estaba enamorado de ella? Puede ser que sí, porque luego por lo que hemos visto, después siempre tuvo a niñas de esas edades cercanas a él. Yo no dudo que sí, o a lo mejor nada más en la parte profesional, él pensó que algún día él podría tener a una artista que iba a tener talento, y que no se le fuera, ¿no? Bueno, yo escuché a un periodista, y creo que de ahí salió todo, un periodista que dijo, ah, bueno, es que ya me enteré, bueno, yo estoy haciendo mis conjeturas, que dicen que unos señores llegaron a golpear a Sergio Andrade porque había abusado de su hija. Y salió en la serie. Y salió en la serie. Yo creo, casi estoy seguro, que es otra niña de las que han escrito los libros, de quien hablan. Pero como este periodista dijo, ah, seguro era Lucero, porque además obviamente va a levantar más polémica, ya de ahí se corrió el rumor y el chisme. Pero yo creo que, la verdad, yo creo que le vale, o sea, bueno, es que fue hace 40 años eso, y realmente, también yo creo que si realmente hubiera habido algo malo, o algo grave, a lo mejor sí le hubiera provocado un problema psicológico entre la familia, pero realmente como no pasó nada. Para Grupo Fórmula, Berenice Ortiz. Bueno, imagínense nada más. Mamá Lucero, si ahora que Lucerito tiene 50 años no se le despega. Imagínate cuando era una chiquita que estaba haciendo chispita. Pues mamá Lucero nunca se le despegó. O sea, eso que están diciendo que Lucero tuvo un hijo de Sergio Andrade, es una mentira garrafal, no es cierto. Sí, demasiado tenso, además, fíjate, yo creo que esa es la parte en la que, es un ejemplo en el que si tú vas a dejar que tu hijo se dedique al medio del espectáculo, por todo lo que suceda, sí los papás tienen que estar juntos, y me puede constar que doña Lucero ha estado en cada momento, grave, vaya, esté de invitada. Sí, lo que sea. Está su mamá ahí, porque al final es su manager, y al final conoce su carrera, conoce todos los movimientos, y lo mismo, yo creo que recordarás, Max, la mamá de Yuri, doña Dulce Canseco. Doña Dulce también llegaba a todos lados. Sí, claro. Y era un referente porque sabías que donde estuviera Dulce Canseco estaba el estado de ayuda. Bueno, ahorita vamos a salir con una canción que le hizo Sergio Andrade a Lucero, que se llama Con tan pocos años.